¿Alguna vez te dijeron, mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga? ¿En serio que tú no tienes llenadera? ¿Que tus amigos no tienen casa? Como sé que sí te lo dijeron, te invito a que vengas a morirte de la risa viendo el pelón en sus tiempos de cólera este 4 de octubre en el Teatro Diana a las 7 y 9.30.